Los amigos de lo ajeno visitaron la sede del exconcejal Pedro Luis Gómez Martínez y se llevaron elementos de valor. Fuimos víctimas de la delincuencia común que existe en nuestra sociedad y que se ha venido acrecentando día a día. Hoy pues tenemos que informarle a la comunidad que sí se metieron en la sede nuestra, la cual hemos mantenido siempre ahí en la carrera 17, entre 47 y 48, perdón. Y por la parte del techo, por la parte de atrás, se metieron y extrajeron algunos elementos que teníamos allá, que son elementos que utilizamos en el normal funcionamiento de la sede, como es el sonido, una greca para ofrecerle el tinto a los visitantes, a los amigos que nos visitan, una impresora y algunas otras cositas allí de menor valor podríamos nosotros decir. Los sujetos ingresaron por el tejado y uno de ellos ya fue capturado. Por la parte del techo nos informan que el primer ingreso lo hicieron fue por la parte del techo, unas claraboyas que teníamos allí y luego forzaron la puerta principal a través de, imagino que algunos elementos fuertes para poder violentar la chapa del portón. Efectivamente me informan que tiene unas personas capturadas, están ahoritica en proceso de judicilización y esperando a ver qué resultados arroja esto, ¿no? Allí pues los capturaron con algunos elementos, vamos a mirar que se puede recuperar para nuestras actividades propias desde la sede nuestra. En esta sede política se adelantan trabajos de remodelación, hecho que llamó la atención de los delincuentes.